Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. No nos cansemos de proclamar que tenemos un Padre en el cielo que nos ama y nos bendice con amor entrañable. No dejemos de anunciar a cada nueva generación que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Ese es el núcleo del Evangelio, la bella y alegre noticia que debemos anunciar sin desmayos. Ese anuncio no envejece. Cada día lo podemos decir y, sin embargo, diariamente se renueva. Es como el sol. Desde hace miles, tal vez millones de años, alumbra la tierra. Y, sin embargo, diariamente necesitamos que su claridad nos ilumine y que su calor nos alegre. Así como cada día estamos surgidos de la luz solar, así también, aún más, necesitamos el amor, las bendiciones y la protección de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.